¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 mega, súper bien. Ya ven que les estaba platicando cuando fuimos a la Feria de León. Bueno, les quiero enseñar las poquitas cosas que me compré. Son poquitas, poquitas cosas. Poquitas, poquitas. Miren lo que me compré. Ay, es que no me gusta mucho el este. Miren, un llavero. ¿Ya vieron qué es? Un bañito y se le abre toda la tapa y todo, miren. Ay, se me hizo súper padrísimo. No me lo van a creer, desde hace un año lo vi en la Feria que fui. Esa vez me compré un llavero en forma de cámara y este ya lo había visto y me quedé con las ganas de comprarlo. Y miren, Dios me dio licencia de volverlo, de volver a ir y comprarlo. Me encantó, me encantó. Y siempre me han gustado estos carritos. Siempre me han fascinado. Y los encontré ahí, miren que le ponen aquí como comercial mexicano y todo. Y este me encantó. Me puedo ver encantado. Está padre. Me encantó. Y bueno, la vez pasada les enseñé algunos... Unas cositas que había comprado. Y se me olvidó esto en la bolsa de mi hija. Es un gel antibacterial. Y me lo dio ayer. Y miren, es un gel en color rosa. Huele muy rico. Es cherry. Está padre. Y es rosa como me gusta. Y bueno, ya estando ya en León, me encontré estas. El día que fui al Cervantino, yo iba con la idea de comprarme otras de estas. Tengo unas negras. Y ya, pues ya. Ya están bien gastaditas, ya bien viejitas. Y yo iba con la idea de comprarme estas. Yo quería unas azul marino o unas negras que son más... Que las puedes combinar más. Pero nada más había un café y me las traje. Es el mismo señor que las vende en Guanajuato. Están padres. No sé si ya les había enseñado unas que tengo en negro. Yo creo que sí. Y no me pude venir sin comprarme unas. Estas ya las usé hoy. Estas me pueden encantar. Y también ahí en ese mismo lugar. Me encontré estas. Estas, estas. Que se me hacen súper comodísimas. Súper... Ay, no sé. A mí me gusta todo este tipo de zapato. Y para que vean dónde las compro. Es aquí. Aquí yo compré mis zapatos. Ay, no sé si se enfoque bien. Naturalitos. Y bueno, espero que lo hayan... Que lo hayan podido ver. Es aquí donde yo compro estos zapatos. Los principales los compré en Guanajuato el día que fui al Cervantino. Hace un año. Y esta vez lo encontré en León. En la feria de León. Bueno. Eso fue todo lo que me compré en la feria. Y bueno. Cuídenseme mucho. Recuerden que en casita los esperan. Adiós. 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 Adiós.